La Comisión del Delito de Feminicidio en Agravio de Ana María Guamán Ramos por el plazo de nueve meses, de conformidad a los datos que ha consignado el Ministerio Público respecto de esta persona. En consecuencia, se decreta su prisión preventiva por el plazo de nueve meses que empezarán a computar. ¿Cuánto fue detenido, señor fiscal, esta persona? El viernes 17 de mayo del año pasado. En 2019. ¿A qué hora fue? A las 19.45. No me convoco a ver. ¿Qué se ve? ¿Mario? ¿Pedrino? Fin. La prisión preventiva se va a comprender entre el día de hoy hasta el 16 de febrero de 2020, salvo que el Ministerio Público solicite adicionalmente alguna diligencia al tribunal, como es la prolongación de la prisión preventiva. En consecuencia, se ordena que en la fecha de hoy sea internado en el penal de esta ciudad la persona del investigador. Señor fiscal, respecto a la decisión. Conforme, sí. Señor abogado. Señor fiscal, le ponemos recursos de apelación reservándonos el derecho fundamental en el plazo de San Francisco. Se sabe que tiene tres días para poder usted, por escrito, fundamentar la declaración correspondiente. La defensa de la galeada. Bien, señores, la audiencia ha terminado. Señor policía, recámbense el oficio. Gracias. 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 Néstor, algo que tengas que decir antes, pero yo siempre... ...que no ha considerado mis declaraciones. Solo está enfocándose en su declaración de los testigos que son falsos. ¿Te consideras inocente? No, no soy inocente, pero estoy prometido. ¿Qué le podrías decir a tu esposa? Muy bien. De este modo ha sido traslado de las instalaciones del primer juzgado de investigación preparatoria hacia la carcelerita de la policía judicial de la Corte Superior de Justicia de Ancas. Pues, como ustedes han escuchado, no ha valorado ciertos puntos estas declaraciones. El juzgado ha dicho que no es inocente, pero se sigue ratificando, como dijo en horas de la mañana su abogado, que ha sido, pues, un accidente la muerte de Ana María Huamán. Bueno, pues, nueve meses de petición preventiva. Aquí está el abogado de la defensa. Hemos apelado a la decisión de la defensa. ¿En qué se fundaría su operación, señor abogado? No, de que como lo hemos planteado, o sea, nosotros discrepamos absolutamente en todos y cada uno de los fundamentos exprimidos por el fiscal para apagar esta petición del fiscal. Consecuentemente, nosotros en segunda instancia confiamos en revertir esa resolución. ¿Usted considera que no se han cumplido los cuatro? Muy bien, aquí también está la madre de la... Muy bien, aquí también está la madre de la defensa. Gracias. Gracias. Gracias.